Raquel Salazar explica a sus seguidores por qué hace obras y habla del pedido de su hijo Carlos. Creen que el Seirasun no era vivir a su casa y por eso hace obras. Mirad cómo tengo la habitación de mi hijo. Y luego diré, Raquel, siempre estás de obra. No, no. Es que ahora resulta que me va a venir una princesa a mi casa que se va a pedir mi hijo. Y le tengo que poner una habitación de princesas. Y antes era de príncipes. Así es que nada. Adiós. Ay, Dios mío, cómo está todo otra vez. La pregunta que si los novios se van a vivir a mi casa. No. Mi hijo y mi nuera no se van a casar. No se van a casar. Se van a hacer novios formales. ¿Qué quiere decir? Que se van a pedir. La familia del novio va a la familia de la novia y le dice que los niños se quieren y que quieren ser novios. Entonces, a partir de ahí, los celebramos y están oficialmente siendo novios, pero no casados. Lo cual, ella duerme en una cama y mi hijo en otra. ¿Por qué estoy arreglando la habitación? Pues porque si a ella le da la gana venirse un día y quedarse a dormir, ella en esa habitación y mi hijo en otra o en el sillón, se queda. Y yo quiero que lo tenga todo precioso porque ella es preciosa. Igual que mi casa será su casa, mi nevera será su nevera, pero no vienen a vivir cuando se casan. Cuando son novios. Y desde ahí, pues empieza ya una relación de noviazgo formal y pueden estar meses, años, lo que a ellos les dé la gana. Mi hijo, como trabaja y ella estudia, que es una fiera, pues mi hijo trabajará lo más que pueda, ahorrará, se meterá en una hipoteca. Y de aquí a un año, a dos, a seis meses, a lo que ellos digan, si deciden hacer boda, es cuando se irán a vivir juntos. Que dice una, y no se pueden casar, irse a vivir como todo el mundo, que es que sois unos atrasados. Bueno, la atrasada eres tú, porque no te has esperado a escuchar lo que son las culturas. Y hay que respetar, tú tienes tu cultura, ellos tienen la suya, los musulmanes la suya. Y tú, como dice la canción, ver, oír, callar, que eres una envidiosa. Envidiosa, que yo no voy a ser tu suegra. Y por si hay alguien más atrasado que yo, que lo dudo, os lo voy a explicar como epiblash. Pedío, no vive junto. Casado, sí vive junto. Pedío, viene donde la suegra. Casado, va a su propia casa. Blanco, negro. Dentro, fuera. Y que conste que yo lo explico con mucho cariño para la gente que me lo ha preguntado con mucho cariño. Pero como sabéis que hay de todo en la viña del señor, pues hay algunas que intentan decir, cuando vais a evolucionar, deja a los novios que vivan tranquilos, deja a los... Perdona, cariño. Por eso he dicho, porque yo a los demás me lo habéis preguntado con muchísima educación, que gracias a Dios soy la mayoría. Soy la mayoría y la verdad que yo respondo a todo lo que queráis saber. Que a quien me lo pregunta bien, yo se lo respondo con mucho cariño, ¿eh? Esto es para la hater. Así que pronto tendremos noticias del pedido de su hijo, si todo va bien. Así que pronto tendremos noticias del pedido de su hijo, si todo va bien.